El jabalí es una presa favorita de los grandes depredadores africanos. Sin embargo, la evolución armó bien a los jabalíes aparentemente inofensivos con una especie de azada en el morro. Los depredadores a menudo tienen miedo de atacar a un jabalí fuerte adulto. Con un colmillo afilado, puede matar fácilmente al abusador que lo atacó. Las leonas prefieren atacar a un jabalí medio enjaulado en la madriguera. Es envenenado, provocado y atraído por pride. La tarea principal para el león es derribar al jabalí y agarrarse al cuello. La gran mayoría de las presas son pequeños lechones de primer año. Los jabalíes en respuesta envenenan y troyan a los depredadores, atacando a los individuos que descansan, comidos, enfermos o en un abrevadero. Un gran jabalí puede incluso aterrorizar a un grupo de leones jóvenes. Las imágenes muestran a un jabalí descarado tomando a los leones por sorpresa mientras se apresuraba, descaradamente debajo de sus narices, antes de que los grandes felinos asustados supieran de qué se trataba. Al despertar de su sueño, los leones enfurecidos solo se vieron obligados a mirar a un alborotador de piernas rápidas. Y la carrera ultrarápida en el guepardo también evolucionó porque tiene que huir del jabalí, que no pudo ser derribado. Como resultado, la vida o el almuerzo, ambos. En la naturaleza, todos los fenómenos son multifactorials. La estrategia principal del depredador es estrangularla agarrándose al cuello del jabalí. Un leopardo puede matar a un jabalí solo, pero requiere un gran esfuerzo. El cocodrilo trata de agarrar el hocico, despedir y ahogar. Como ya se mencionó, una azada en el hocico de un jabalí también ayuda a escapar al abrevadero. Dado que había muchos cocodrilos en África, y es necesario beber todos los días, es probable que la forma y la longitud de los colmillos evolucionen bajo la presión de dos factores, cavar y proteger el abrevadero. Y para defenderse de los felinos, habría evolucionado una carrera rápida y un colmillo inferior. Se afila, se lava automóticamente al masticar. La muerte en los dientes de un depredador le parece trágica al hombre porque el mismo es un super depredador celoso. Pero en la naturaleza, es la muerte más buena. El depredador no causa una gran herida, sino que aprieta el cuello. El estrés epinefrínico descongestiona y acelera la pérdida de conciencia. El cerebro se apaga. Esto es mil veces mejor que morir de decrepitud, enfermedad, tortura lenta y otros sufrimientos que el hombre ama tanto inventar. Por supuesto, la bestia salvaje teme al hombre, por lo que nunca atacará primero. Pero si se lastima o se siente amenazado por la descendencia, entonces el peligro que proviene del será bastante real. En este estado, la bestia puede atacar a una persona y hacer todo lo posible para que deje de ser un peligro. Los jabalíes están acostumbrados a defenderse. Verá, los animales son un regalo bienvenido para muchos depredadores, incluidas las hienas y los perros hienoides. En este vídeo, el cerdo muestra su coraje y se enfrenta solo a toda una manada de perros salvajes. Los perros se parecen a las hienas con su apariencia y se ven bastante espeluznantes cuando se reúnen una bandada completa. Los artiodáctilos no se asustan por el número de enemigos, pero tampoco entran en una batalla abierta, prefiriendo mantener la neutralidad. Cuando los jabalíes luchan entre sí durante la carrera, no gruñen, sino que gruñen. En este caso, la boca permanece cerrada, más precisamente, apretada. La respuesta de un grito de alarma no solo advierte a los parientes y aturde al agresor, sino que también expone los instrumentos afilados de la cavidad oral. Pero el factor principal de su éxito adaptativo, reproductivo. El premio de los depredadores no es tanto para los machos con colmillos como para las hembras fértiles. GON está tan programado para las estaciones lluviosas que los cachorros pueden engordar rápidamente con la exuberante vegetación. El embarazo dura de cinco a seis meses. La hembra da a luz de dos a ocho lechones. Las cerdas se unen en un grupo y se esconden con los lechones en una madriguera durante varias semanas. Huyendo del depredador, la hembra levanta tenazmente la cola con un cepillo como una antena. Esta es una señal para los lechones de que es hora de esconderse. Los lechones que han perdido a su madre son alimentados por sus vecinos del grupo. Puede haber dos camadas en un año. El cerdo madura en el segundo año de vida. Esperanza de vida hasta quince años. Por lo tanto, si una hembra vive diez años, dando a luz a diez crías cada año, su contribución a la población es de alrededor de cien individuos. A pesar de los muchos enemigos naturales del artiodáctilo, tiene amigos leales, por ejemplo, mangostas, monos y suricatas. Después de todo, el jabalí tiene muchas garrapatas y pulgas, y permite, o más bien invita a los enfermeros a comer insectos. El jabalí llega a la cría de suricatas y con una poderosa exhalación cae de lado. Aquellos con un chirrido lo atacan y muerden los parásitos. ¿Quién crees que es más fuerte que el lobo o el jabalí? Los jabalíes son parte de la dieta de los lobos. Pero una cosa es extraer cerdos jóvenes y otra muy distinta, un jabalí maduro que pesa menos de tres quintales con enormes incisivos. ¿Cuáles son las posibilidades de una manada de lobos contra un oponente tan formidable? Los lobos cazan jabalíes regularmente. De hecho, estos depredadores son los principales enemigos de los jabalíes. Dependiendo de la región, el jabalí representa entre el 13 y el 35% de la dieta de los lobos. Pero cabe señalar que la mayoría de las víctimas de los depredadores son individuos jóvenes. Los lobos seleccionan específicamente a la persona más débil de la manada, luego la golpean organizadamente de sus parientes y la remeten. Cuanto más grande es el jabalí, menos probabilidades hay de que los lobos lo elijan como presa. Sin embargo, en los años más hambrientos, los lobos están listos para correr riesgos y obtener un gran trozo de carne. Los jabalíes más grandes prefieren un estilo de vida solitario, y esto los hace más vulnerables. Secacham incluye jabalíes maduros adultos, que difieren en tamaño y peso significativos. El peso del jabalí secach 150-300 kilogramos. El poseedor del récord tenía una masa de unos 550 kilogramos. Los colmillos afilados tienen una longitud de 10 a 30 centímetros. Debajo de la piel del jabalí, una capa de grasa de varios centímetros de espesor, que brinda protección a los órganos internos de influencias externas. Al mismo tiempo, los jabalíes a menudo se encuentran en el barro, la humedad y sus propios desechos orgánicos. Todo esto se pega, se fija en la piel ya dura del jabalí, formando una especie de armadura, que no es algo para morder, pero a veces es difícil disparar desde un rifle de caza. Los lobos toman a sus víctimas con cantidad, tenacidad, resistencia y alta organización social. Las mandíbulas del lobo son bastante poderosas, y el pelaje denso le permite estar en un espacio abierto y frío durante días. Los lobos tienen una excelente inmunidad y casi no se enferman, y las heridas recibidas en las batallas se prolongan rápidamente. El jabalí es un oponente formidable y es extremadamente difícil vencerlo, pero tiene un inconveniente, un jabalí grande es lento y mucho más lento que un lobo. Y los depredadores lo usan activamente. La bandada rodea al jabalí y comienza a corralarlo, mientras inflige mordeduras en la parte posterior y los lados. El jabalí se ve obligado a girar, tratando de defenderse, pero sus esfuerzos son en vano, ya que los lobos logran rebotar a una distancia segura. Mientras tanto, otros depredadores ya están atacando desde la retaguardia. Aquí viene al rescate una gruesa piel de secach, su armadura. La mayoría de las picaduras no causan ningún daño al jabalí, el resto causa daños superficiales. En una pelea con un gran secachum, los lobos juegan una larga. Entienden el valor del trofeo y están listos para atacar y perseguir continuamente al jabalí hasta tres días seguidos, sin dejar que el jabalí descanse y coma. Muchas heridas superficiales duelen y sangran, debilitando aún más a la bestia. ¿Se convertirá en la presa de la manada de lobos? La clave es su tamaño. Un jabalí que pesa hasta 200 kilogramos tiene casi ninguna posibilidad de resistir. Debido a un ataque prolongado y muchas heridas menores, el jabalí está completamente fuera de fuerza. Ni siquiera puede ponerse de pie, y mucho menos continuar la batalla. Pero el secach que pesa más de 300 kilogramos sobrevivirá al ataque, pero tales especímenes grandes de cerdos son muy raros. Las posibilidades de sobrevivir al jabalí se sumarán a la suerte o error de uno de los miembros de la manada. Si uno o dos depredadores caen bajo la distribución del jabalí, entonces es muy probable que la bandada retroceda. Jabalí secach, bestia rápida, peligrosa y feroz. Los residentes de las regiones de taiga consideran que el gran secach es incluso un enemigo más serio que el oso pardo. Sin embargo, el dueño de la taiga tiene una opinión diferente. Para él, secach es solo un cerdo, cuya carne puede diversificar su menú. Los osos a veces atacan a los jabalíes. Y a menudo los objetivos de la caza de los pies zambos se vuelven más grandes, menos móviles y al mismo tiempo insolentes. Por supuesto, en el fragor de la batalla, el jabalí tiene la oportunidad de hacer que el dueño de la taiga se respete a sí mismo. De lo contrario, Toctijín dejará que el cerdo se convierta en salchicha. Por ejemplo, asesinado en 2004 años en los Estados Unidos, la longitud de los colmillos alcanzó casi 70 centímetros con un peso corporal de 370 kilogramos. Es terrible imaginar de qué es capaz un monstruo así. El jabalí herido se convierte en un verdadero diablo, malvado, agresivo, con ojos ardientes. Incluso los cazadores experimentados evitan las reuniones con tales. El oso promedio supera en tamaño y más al jabalí. El pie zambo tiene mandíbulas poderosas, y lo más importante, extremidades anteriores muy fuertes con garras largas. Con un golpe de pata, un oso pardo puede destruir la columna vertebral de una bestia comparable en tamaño. Al mismo tiempo, las patas de Toctijín son muy multifuncionales. Con ellos, puede tomar algo, sostener, cavar, romper, desmontar ladrillos, tirar de objetos pesados y mucho más. De alguna manera, las extremidades anteriores del oso son similares a las manos. El propietario de la taiga es capaz de pararse sobre las patas traseras, liberando completamente las delanteras para otras tareas. Después de mirar la descripción y las habilidades de estas bestias, puede parecer que sus posibilidades son iguales, pero no lo son. En una pelea que implica el contacto directo de los animales, el oso pardo, además de un arsenal más amplio de garras de mandíbula contra colmillos de jabalí, tiene una ventaja de agilidad. Sekach es capaz de infligir heridas graves al enemigo, de pie con la cabeza hacia él, y preferiblemente también tener la oportunidad de huir. Sin embargo, las tácticas de Toctijín le permiten neutralizar casi por completo los colmillos mortales de Sekach. El oso pardo se amontona con sus patas delanteras sobre la espalda del jabalí, manteniéndolo debajo de él gracias a su peso y rastenaces. Dejar caer un jabalí es difícil. Los intentos de girar el hocico hacia el oso también sufren un fiasco. Acerrándose a la cresta del jabalí, el oso gira con él, permaneciendo así siempre de lado y sin dar a Sekachu la oportunidad de atacar. El duelo entre un oso y un jabalí puede durar hasta media hora, aunque generalmente dura menos de diez minutos. Todo este tiempo, el pie zambo domina, sentado frente a su parte a caballo en un jabalí. Los intentos de escapar y escapar de un peso pesado como un oso pardo no dan resultado. Todo lo que logra secarse durante algún tiempo permanece en sus pies y gira lentamente todo su torso. Dominando, el oso trata de morder la espina dorsal del jabalí. E incluso si no lo logra en el primer intento, el pie zambo tiene tiempo. Como resultado, fuera de fuerza o de las heridas recibidas, Sekach cae al suelo y su destino está decidido. No importa cuán genial y peligroso sea Kabasikach, para el dueño de la taiga, no es más que un cerdo. ¿Qué opinas de esto? Escribe en los comentarios, porque estamos muy interesados en tu opinión. Me gusta y no se olvide de suscribirse y hacer clic en la campana para no perderse los nuevos lanzamientos. ¡Gracias!